hola amigos qué tal cómo están espero se encuentren de lo mejor bienvenidos a tutos tv esta vez toca hablar del modelo qn 85b que es año 2022 y es muy importante este vídeo porque nos vamos a encontrar con qn 85a más barato que este modelo entonces aquí va a haber una confusión de cuál debemos comprar lo primero que tengo que decirles y se los adelanto ya es que samsung se dio un paso adelante con este modelo qn 85b y de primer momento o la primera impresión que tú te llevas es que el modelo el mueble como tal es muy bonito y la verdad es que la experiencia que te da al tú verlo así en persona es que es premium para todas las personitas que son amantes de lo visual créanme que está muy bonito pero claro que no es todo eso hay que ver qué es lo que nos ofrece este equipo y bueno para empezar la matriz de panel de este equipo es a de ese tipo y ps como ustedes saben yo no soy muy seguidor del panel a ds porque constantemente está haciendo saturación de color y de color y es algo que no me agrada porque también hay escenas que me gustan verlas más naturales pero tengo que ser muy honesto con ustedes y me gusta el resultado y es aquí la primer ventaja que tenemos aquí en 85 a del año pasado vamos a tener unos colores mejorados y el resultado en cuanto a la gama de color va a ser mejor vamos a contar también con una frecuencia de actualización nativa de 120 hercios con cuatro salidas hdmi 2.1 esto es algo que se agradece porque cuando tú tienes varias consolas o aparatos que conectar pues ya no tienes que estar cambiando solamente un puerto hdmi 2.1 entonces así ya dejas conectado todos y sin problema este modelo ya ocupa la tecnología mini led y la verdad es que si trabaja muy bien pero para negros perfectos tendría que ser tecnología o led y es aquí donde viene la desventaja de este equipo por tener panel a ds el contraste nativo de este equipo es de 1182 a 1 y el contraste con la atenuación local al máximo va a ser de 8 mil 235 a 1 entonces es aquí donde el contraste te pone entre la espada y la pared porque a pesar de tener un contraste excelente con el local dimming el contraste nativo viene a arruinar un poco esta parte y te voy a decir porque a la hora de estar viendo tú la pantalla de frente va a ser muy poco notorio el efecto blooming en ella pero si tú invitas a toda tu familia a ver una película de terror todas las personitas que estén a la orella así que lo van a notar donde se lleva la copa este modelo es en el brillo porque en sdr vamos a contar con un brillo de 1402 en hdr de 1520 y en modo juego de 1480 entonces si te das cuenta el vídeo es excelente en esta pantalla estoy totalmente seguro que vas a disfrutar bastante esta parte de la pantalla y si tú eres una persona a la que le molesta bastante el brillo pues no te preocupes le vas a poder configurar el brillo y aún así va a seguir teniendo bastante fuerza para todos mis amiguitos gamer déjenme decirles que si acepta todas las frecuencias de actualización variables que hay en ella como es freezing y sin ver todo todo sin ningún problema lo van a poder activar a la hora de estar jugando y ya que estamos en este tema déjenme decirles que el input lag de este televisor es de 6.5 milisegundos está excelente también con este tiempo de respuesta sí que van a disfrutar los juegos online competitivos amigos no olviden echarle un vistazo a pachura el start donde tendremos contenido de videojuegos y ya muy pronto se viene contenido muy interesante entonces los espero de aquel lado entonces aquí la pregunta es merece la pena este equipo déjame decirte que si totalmente porque el precio lo dice todo y créeme que está a muy buen precio este modelo y ahora ya se vienen las promociones del año y créeme que te vas a sorprender bastante de lo que puede costar y si tú ves QN85A y la pregunta es cuál debo comprar de esos dos pues déjame decirte que de primer momento le eches un vistazo a QN85B le des preferencia a ese equipo y si andas medio apretado tu bolsillo QN85A es más que suficiente hasta aquí el video amigos un gustazo estar aquí con ustedes cuídense mucho bye